Así es Marlon Televidentes, muy buenas tardes, los saludo desde el Centro Popular Comercial en Barranca Bermeja, CPC en Barranca Bermeja, donde se está llevando a cabo la segunda audiencia pública ordenada en el marco de la medida cautelar nacional llevada a cabo por la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, donde precisamente se está llevando aquí en Barranca Bermeja en el marco del día local de las víctimas del 16 de mayo. Hablamos con el magistrado Raúl Eduardo Sánchez Sánchez, presidente de la sección de audiencia de reconocimiento de la JEP, quien nos explicó un poco acerca de esta medida cautelar y de esta segunda audiencia que se lleva precisamente a cabo aquí en Barranca Bermeja. Esto fue lo que dijo. La sección de ausencia de reconocimiento ha venido tramitando una serie de medidas cautelares del orden territorial. ¿Qué significa una medida cautelar? Básicamente son peticiones que hacen las víctimas para que se protejan de manera inmediata sus derechos. Aquí dentro de la sección hemos encontrado diversas peticiones especialmente enfocadas en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, donde tenemos actualmente 23 medidas cautelares en diversos territorios del país, en donde hemos logrado 1.530 exhumaciones, 81 personas identificadas y 69 entregas dignas. Precisamente también el magistrado habló acerca de la importancia de esta medida cautelar que envía un mensaje a las autoridades locales con el fin de que apoye a las familias buscadoras en precisamente hallar la verdad y encontrar esa reparación que tanto anhelan debido a las desapariciones de las cuales han sido víctimas. El magistrado recalcó la importancia y el compromiso de la jurisdicción especial para la paz sobre este tema. Debido a esta experiencia en el ámbito territorial, la sección decidió abocar un trámite del orden nacional, evidenciando que hay unas fallas estructurales por parte del Estado, y esto con la finalidad de ayudar a las víctimas de desaparición forzada y a las familias buscadoras. Entonces, el trámite que se está adelantando hoy en Barranca Bermeja hace parte de la continuación de la audiencia que el pasado martes iniciamos en Bogotá. ¿Por qué Barranca Bermeja y por qué el 16 de mayo? Primero, entendemos la situación compleja que ha sufrido Barranca Bermeja por tantísimos años derivado del conflicto armado. Y a su vez, el 16 de mayo es una fecha especial, especial en la memoria de todas las personas de este municipio que hemos querido conmemorar, que hemos querido resaltar como el derecho fundamental a la memoria que tienen las víctimas del conflicto armado, teniendo en cuenta la masacre o la denominada masacre de Barranca Bermeja. Hablamos con una de las víctimas de la masacre del 16 de mayo, Rocío Campos, y ella nos resaltó la importancia de estos espacios en Barranca Bermeja y de que se incite a las autoridades locales para el apoyo a estas familias buscadoras con el fin de hallar la verdad, la justicia y la reparación. Para nosotros como víctimas y mujeres buscadoras, es importante que esta medida cautelar no solamente se está dando para Barranca Bermeja y Magdalena Medio, sino que es una medida a nivel nacional en el cual les va a dar una garantía para poder seguir haciendo esta búsqueda que por años hemos hecho incansablemente, ya que las entidades que les compete el tema de la búsqueda no lo hacen de la manera que lo deben de hacer. Eso por un lado. Y lo otro también es porque cuando desaparece una persona que hay la oportunidad de recuperarla con vida, cuando uno va a colocar la denuncia para que se active el mecanismo de búsqueda, los funcionarios en la fiscalía se dan el lujo de decir que hay que esperar las 72 horas, donde ya eso está abolido y hay que activar el mecanismo de búsqueda inmediato para poder recuperar las personas con vida, en algunos casos donde ha sido posible. En esta segunda audiencia realizada precisamente aquí en Barranca Bermeja hacen presencia miembros de la Corte Suprema de Justicia, autoridades locales, así como víctimas y organizaciones de víctimas. Esto es todo por el momento. Marlon, compañeros, ustedes tienen más en estudio con la Cámara de Libardo Rueda, informó para Enlace Noticias, Yajaira Porras.